I'm American, American I am American, American I am American, American ¡Ah! Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Rompemos oficialmente con la revisión de la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race Otro año, nueva temporada, nuevas revisiones Este año quiero hacerlas un poco diferentes No es como que va a estar así como que contando esto y lo otro, no Vamos a tratar de hacer algo como que más bien con los highlights Lo mejor, lo peor, algo así Antes de romper con el video, quiero dejarles saber un par de cosas Lo primero que les quiero decir es millones de gracias por el apoyo enorme con el lanzamiento de mi colección Gracias a todas las personas que han puesto sus órdenes De verdad que he estado súper ocupada, llenando orden, haciendo envíos Gracias, gracias, gracias a todas las personas que han comprado Recuerden, para los que están interesados, pueden chequear mi colección Anika Leclerc Collection Está disponible en mi sitio web anikaleclerc.com Ahí pues pueden comprar mis productos y también otros productos que necesiten para hacer su drag También oficialmente quiero decirles que gracias a mi querido amigo Eduardo Eduardito, mi amor, te quiero, te adoro con la vida Pues bueno, Eduardo está auspiciando un sorteo para todas las personas Que no puedan comprar mis productos, pues entonces hacer un sorteo para que puedan tener la oportunidad de tener mi colección Y va a funcionar de la siguiente forma Este sorteo va a durar todo lo que dure la dichosa temporada 12 de RuPaul's Drag Race Lo estamos lanzando hoy con el primer episodio y los resultados los daremos a conocer en el último capítulo En esta oportunidad no requerimos nada No vamos a pedir nada, no vamos a pedir que sigan Eduardo No voy a pedir que me sigan a mí, no voy a pedir suscripción, nada Lo único que tienen que hacer es comentar en el video Porque obviamente de los comentarios de este video es de donde sacaremos los ganadores Y necesitamos tener un comentario para sacar a ese ganador O sea, no les estamos pidiendo nada Esto no es un sorteo para levantar números, para levantar seguidores No mi amor, esto es un sorteo porque Eduardo de corazón quiere dar gracias a la vida Gracias a las bendiciones que el señor le ha dado Pues haciendo esto en obra de caridad Para que algunas personas pues tengan la oportunidad de llevarse la colección gratis Parte de mi colección también va a ir donada a una chica Que estaré dejando su cuenta de Instagram en la descripción de este video Es una venezolana que está radicando en Quito, Ecuador Ella lamentablemente ha sido diagnosticada con una especie de cáncer Creo que es el linfoma de Hawking, como se llama la enfermedad Y bueno, pues de verdad ella no puede trabajar, no puede sustentarse Las quimioterapias se las están cobrando carísimas Y al no trabajar pues ella no tiene de donde realmente pagarlas Pues entonces yo independientemente de que le voy a hacer una donación Pues también le haré llegar algunos de mis productos Como por ejemplo mi peluca porque ella obviamente por el tratamiento ha perdido su cabello Y yo quiero de que ella se vea hermosa, preciosa, como una niña tan hermosa que es Así que le haré llegar mi peluca a Nika Así como también le haré una pequeña donación para apoyar la causa Ella tiene un GoFoundMe que también voy a dejar el link en la descripción Por favor si ustedes también quisieran apoyarla Se los voy a agradecer de todo corazón La chica de verdad necesita de nuestra ayuda para poder recibir su tratamiento Y entre todos yo sé que podemos hacer una gran diferencia Y luego de todo esto que he hablado Pues ahora sí ya nos vamos de a lleno mi amor Con el primer episodio de RuPaul's Drag Race Season 12 ¡Ya comenzamos! Hay que celebrar este episodio de Premiere Este episodio de lanzamiento de la temporada 12 El capítulo fue espectacular Me super encantó como en un mismo episodio tuvimos referencias a tantos challenges Que de cierta manera son pues como que ya iconos de los fans de RuPaul's Drag Race Me encantó que en el lip sync hubiera propina al estilo All Stars Me encantó que hicieran el mini challenge con este runway espectacular Me encantó de que el primer reto fuera un reto de coreografía, de grupo Algo que normalmente siempre vemos entrada a la temporada Y ver todo esto desde el capítulo 1 es espectacular Obviamente hubo cosas que no me agradaron para nada Que conocerán durante la revisión Pero bueno vamos a empezar desde el inicio con las entradas Y este año vengo un poco más de mente abierta He aprendido de que el drag no es solo nuestros gustos personales Yo puedo tener una estética, yo puedo tener un gusto Yo puedo tener una opinión de lo que yo prefiero o no Y lo que yo por ejemplo usaría en mí Pero eso no invalida el drag o la propuesta que pueda traer otra persona Siempre y cuando esté bien pensada Y bien trabajada Respecto a los entrance look no me voy a detener en todos Pero por ejemplo para mí Mi favorito fue el de la Bondou Yo siento de que ella tenía buen maquillaje El outfit estaba muy bonito, muy elegante Ella de verdad que se veía espectacular So para mí de todas ella fue mi favorita La que menos me gustó fue la Jackie La Jackie de verdad que si bien estuvo bien fabricado Limpio, bien pensado Me llegó el concepto Pero aún así no me lo viví De ahí en fuera las demás estuvieron bastante bien Gigi Goode un poco bueno pues como que teatral Luego tuvimos entonces a Crystal Methy Que era más bien literalmente un freaking payaso Pero aún así me gustó Porque era un payaso pero los detalles estaban todos súper bien pensados Se veía hermosa Nikki Doll también espectacular Hide in the Closet En fin Todas las chicas sus entrance look estuvieron bastante decentes Estuvieron bastante chulos Pero vuelvo y repito El que menos me gustó fue el de Jackie El que más me gustó fue el de la Bondou Ok pues bueno Ya una vez que todas ellas se conocen Pues entonces aquí ya más o menos podemos ver sus personalidades Quiero decirles que al menos de estas siete chicas que conocimos en el episodio de hoy Al menos para mí Mi favorita en lo que es el aspecto de personalidad Fue Heidi in the Closet No sé por qué Pero su personalidad me tuvo atrapadísima Yo ya la amo Yo no sé si ella va a cambiar Yo no sé si después le van a dar otro estilo de edición Yo no sé qué va a pasar en el futuro con ella Pero ahora mi amor Te lo digo de todo corazón Que al menos mi corazón En lo que es el aspecto de lo que es la personalidad Se lo ganó Heidi De verdad que No sé es que me la viví Me la viví, me la viví La amé Ahora En cuanto al Trey Creo que me estoy yendo por el Miss Cracker Persa El Jackie de Nene Es espectacular La Nikki Creo que en realidad No es tan bella Como se veía en la foto No llega a ser desagradable Pero whatever No es lo que yo pensaba Y el resto Bueno pues están Ok Ahora Tengo que decir Que en cuanto a talento Al menos en este episodio Las manos para abajo Con mi respeto Con mi celebración Con mucho De verdad que orgullo Puedo decir Que oh my god Esta chica Plus La Bondú Mi amor Ella yo siento De que es alguien A la cual hay que temerle Porque es un Wrecking Ball Ella de verdad Que es una persona Que se ve que viene Con todo Se maquilla decente No me gustó el maquillaje Que le hicieron Para el Meet the Queens Y para todas esas historias Pero al menos En el capítulo este Su maquillaje se vio Espectacular Me gustó Toda su moda Todo lo que trajo En Outfit Ella se veía Mi amor Sencillamente espectacular Bailando Ustedes la pudieron ver Es un animal Esa mujer Tiene una elasticidad Es como una muñeca De voodoo Ella es Mi amor Tan flexible Que a mi Te lo juro Que la quijada Se me caía Entonces bueno Como ustedes pudieron ver En la cuestión De este runway En la colección De Spring De primavera Todos los looks Me encantaron Me gustó muchísimo Que cada quien Le dio su versión Mis favoritos Creo que definitivamente Fue Gigi Goode Y también me gustó mucho La Bondu Y me gustó también Bastante Heidi Nicklaus A pesar de que tuvo El accidente Con la pieza De la cabeza Pero aún así Me lo viví full Me encantó Me encantó Me encantó Por la parte De otoño Siento que mi favorita También volvió a ser Gigi Goode Y también Me encantó Me super encantó El Kruger Que hizo Chris O'Meza Porque fue Esta full referencia A esta figura A este clásico De las películas De terror De los 80 Pero al mismo tiempo Se veía con clase Los detalles O sea Era de verdad Algo de High fashion Me encantó Que hicieran Este mini reto El estudio Ese se veía Espectacular Yo no sé Donde lo graban Si es en los mismos Estudios Donde normalmente Hacen el show O si tienen que mudarse A grabar esas escenas A otro estudio Porque se ve Que es un estudio Grande Moderno Bonito Algo que hemos estado Pidiendo Por tiempo De que el show Sea más versátil Al menos en lo que es Escenografía Ya regresando entonces A el War Room Y cuando vemos Que tienen que hacer Pues entonces Este rap De la canción I'm a bitch Las chicas Tienen que componer Quieren que expresar Mediante la lírica Pues quienes son ellas Presentarse Que las conozcan Ahí es donde se les anuncia Que va a estar Nick Minaj En fin Pero bueno La cuestión es de que Cuando ellas están montando Todo como siempre Nos dan a entender Con la edición De que todo va a ser Un desastre Y bueno pues finalmente Ya cuando vemos El resultado final De verdad que fue Espectacular El hecho de que En el primer capítulo Ya hayan metido Un número grupal Y no solo el hecho De que hayan puesto El número grupal Sino lo bien Que todas se veían Como estaban compaginadas Como estaban Sincronizadas Los luz de todas Lindas Bellas Perras Se veían espectaculares La canción está buena Maricón La tengo en la mente Que no se me sale La canción está rica Yo no sé Si será verdad Pero RuPaul Puso en Twitter Como de que la canción La estaba lanzando En un remix En el cual Va a Iba a estar incluyendo Pues A Onika A Nick Minaj O sea Que a parecer oficialmente RuPaul Va a sacar Pues un remix Con Nicky Y bueno pues de verdad Que Súper feliz De que haya funcionado Tan bien Me gustó muchísimo Lo que hicieron todas La que menos Me gustó Fue Nicky Doll Porque No me gustó Que dejara de cantar Por partes La canción Pero en general Todas hicieron bien Bailen No bailen Sean perras O no perras Todas estuvieron Digamos que Bastante limpias Y De verdad que En general Como grupo Se vieron Espectaculares Ya les digo De todo Lo único Que no me gustó Es que Nicky Doll Por momentos Dejaba de cantar La canción Aunque así Se vio bella Exacta Precisa Coreografió Muy bonito Sus versos Estaban también Muy buenos Pero bueno Eso si me chocó Un poco Pero aún así No me llegó A desagradar No me llegó A decepcionar Pero si no me gustó De que dejara de cantar Por partes Sus versos Ahora La presencia De Nicki Minaj Me encantó Como jugaron Con la presentación De Nicki En este año Me encantó De que ella entrara Cuando supuestamente La que tenía que entrar Era RuPaul Eso de verdad Que no me lo esperé Yo pensé De que ella iba a entrar Como en un modo sorpresa Como en un modo Tú sabes Incógnito O sea Ustedes saben Que cada vez Que hay una Queen Siempre tratan O sea Una Queen De verdad De Queen Siempre tratan Cuando fue Cristina Haciéndola pasar Por Faramón A Miley Sarro Haciéndole pasar Por la producción A Lady Gaga Le entraron Como si fuera Una Drag Queen Al War Room O sea Y me gusta mucho Pues que ellos Mantengan Digamos que Diferenciando Cuando llevan A una gran invitada En cada temporada Que no lo mantengan En lo estático En lo repetitivo Sino que busquen Innovaciones Para presentar A estas Megas estrellas Que llevan Para estrenar La temporada Eso me gustó Mucho lo que hicieron Me gustó mucho De que Nikki Literalmente Quedara como que En ridículo Y no sentirse Ella como Gran estrella Que es pues Como que avergonzada O sea Como que ella Dejar jugar Como pasó De que Dijeron Ay no Que si RuPaul Te va a regañar Y Michelle Le dijo Que haces Ay tú tienes Que estar acá Fue un momento Muy cómico Fue un momento De verdad Muy divertido También tengo que decir Que me encantó Lo sencillo Lo accesible Que estuvo Nikki En todo el episodio Yo no estaba viendo A Nikki Minaj Yo estaba viendo Literalmente A Onika La vecina mía Que vive Dos apartamentos Atrás del mío A la que yo voy Le toco la puerta Y le pido Una lata de arroz Porque se me acabó O sea Así de accesible De cercana De caliente La sentí Me encantó La actitud Que mantuvo En la competencia Los buenos consejos Que dio Fue de verdad Un Yo siento De que ella Fue una pieza Fundamental En este episodio En este episodio Ahora Vamos a hablar Pues entonces Ya de lo que fue El runway La categoría Era brillo Todas supieron Pues traer Su propia versión Y de verdad Que ninguna Nos dejó Pues como que Con un mal gusto Creo de que La versión Más safe De todas Las que salieron Fue pues Como que Jackie Porque O sea Aquello era casi Como un gown De dormir Era como Una pijama De mujer poderosa En el caso De hiding in the closet El vestido Estaba espectacular Pero el pelo De verdad Que era un asco Y su cara Honestamente Aquello era Un monstruo De la laguna azul Era de verdad El peor maquillaje Que yo creo Que he visto En años Es imperdonable Que a estas alturas En una temporada 12 Todavía haya gente Que esté saliendo Con el maquillaje Así tan malo Marica Ahora Mi favorita De verdad Creo que Sin dudas Algunas fue Niki Doll Espectacular La Bondu También muy perra En general Fue un runway Bastante Digamos que Destacable Ahora Que fue En general Lo que más Me gustó Del episodio El hecho De que Como bien sucedió También por ejemplo En la temporada Número 6 En esta ocasión Pues las chicas Las estén presentando En grupos De 7 Porque lo que sucede Es que como bien Dijo Michelle Así permite Que ellos Puedan conocer Más a fondo A las queens Y también De cierta manera A nosotros No es lo mismo Cuando vemos Un primer episodio Y vemos a todo el mundo Entrar en esos grupos De 13, 14, 15 pájaros Y entonces Tú pierdes Muchas veces Quien es quien O personalidades Y es lamentable Porque entonces A quien le toca irse Primero Tú apenas Le pudiste conocer So yo siento De que En el grupo de 7 Tú puedes ver Un poquito más De cada quien Te sientes como Que la conoces Y así La persona Que finalmente Termine yéndose En el tercer episodio O a lo mejor En el segundo Si hicieran Una eliminación Entonces Yo siento que Por lo menos Es una persona Que sí Que ya se tendrá Que ir Pero con el público Al menos Pudiendo haber visto Alguito más de ella De lo que comúnmente Vemos en otras temporadas Si me entienden Así que eso Me super encantó La vieja Se veía divina Parecía una quinceañera Cada año que pasa Cada temporada nueva Que sale Ella sale más corta Ella sale más Reducida en tela Pero se ve espectacular Se ve como Muy poca gente Se pudieran ver Incluyéndome a mí Yo nunca me pudiera ver bien En ese vestido tan corto Es el look que quiero Para una host De un show Super exitoso Y que ya está Rosando los 60 años No Pero se ve bien Absolutamente Sí Ahora Tengo que decir De que de verdad Este twist Que dieron Que iban salvando 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 Marica Yo dije No Aquí Se armó la gorda Pero bueno No De verdad Que fue un twist Bastante interesante Que resulta Que las dos Que dejaron De últimas Eran de hecho El top two De la semana Entonces tuvieron Que hacer El starship De Nicki Minaj Y creo Que fue un momento De redención Para el programa Porque por ejemplo Yo hallo De que fue Una vergüenza Cuando llevaron A Cristina Aguilera El doblaje Que hizo Miss Benji Con la Call of Reké Kardashian O como se llamara Sobre la canción De Ain't No Other Men A mí de verdad Que fue bochornoso Que hicieran Tan mal lip sync De un éxito De Cristina Delante de Cristina Así que me parece De que hubo redención En esta oportunidad Creo que también Pasó con Ariana Grande Que Ariana Grande Fue Hicieron una canción De ella Y también fue Otro vasco En fin Pero bueno En este caso Me parece que hubo Redención Porque el lip sync De Starship Creo que quedó Bastante limpio Nicki estuvo ahí Al menos personalmente Ella Le encantó Lo llamó Ocho veces Épico Y de verdad Que la Bondú Fue la que Cerró Por capacidad Ella se sabía Cada palabra Cada gesto Estuvo de verdad Saltando De inicio a fin Pero con el ritmo Que lleva la canción Eso pues Como que Sincronizaba No se veía exagerado No se veía Sobremontado No se veía Como que algunas cosas Pudieran llegar a ser Digamos que Innecesarias Porque es una canción Tan arriba De inicio a fin De que eso es lo que lleva Up beat Up beat Up beat Así que me encantó Obviamente Súper feliz Súper de acuerdo Con que ella ganara Gigi Goode Es obviamente Una queen De look De imagen Ella misma dice Que no puede Ni siquiera Tocarse el dedo Del pies La chiquita No baila Entonces según ella Dice que como ella No baila Lo intenta Entonces llevar a comedia Pero mi amor Ten cuidado De volver a caer En un baron Porque la comedia Tampoco la vi Yo lo que vi Fue una persona Literalmente Casi quedando Asquito O sea Gracias a Dios La cámara No se enfocó Mucho en ella Porque hasta ellos Se dieron cuenta De que ella La verdad Estaba siendo Un bochorno Y menos mal Que le dejaron La cámara Más tiempo A la bondú De todas maneras Gigi Si se veía bien Se le agradece El intento De haber querido Hacer comedia Pero no Se llegó A entender Yo Entendí De que No baila Y entendí De que quiso Hacerse la graciosa Pero no resultó Ser graciosa En general Muy buen capítulo De verdad Que me encantó Duró una hora Pero fue mi amor Una hora Espectacular Lo único Que tengo que decir Que odié Es el hecho De que solo Estas siete chicas Sean las que Hayan tenido La oportunidad De compartir De conocer Y de disfrutar De la presencia De Nicki Minaj Me de verdad Molesta mucho Que las que Están faltando Que van a entrar La semana próxima Pues entonces No van a conocer A Nicki Yo pensé Que Nicki Iba a grabar Las dos premieres Yo pensé Que Nicki Iba a conocerlas A todas Me duele En el alma Que las pobres Infelices Que no han llegado Todavía Se vayan a perder La mega oportunidad Probablemente De una De una De una sola vez En la vida De poder conocer A Nicki Minaj Es muy duro De que estas siete Sean las que Hayan tenido la oportunidad De conocer a Nicki Y las que faltan Pues van a conocer A quien A la mujer Que hace los baños Eso de verdad Me pareció Muy injusto Muy mal Y de verdad Que es doloroso De que las chicas Que faltan por entrar No vayan a tener La oportunidad De conocer A una mega estrella En eso De verdad Que a la producción Se le fue El mojón Pero por la tasa Incorrecta Ahora Tengo que decir Que me encantó Como se dejaba Escuchar En los confesionarios En el background Esta voz En off De la productora Que como ustedes saben Pues hay ocasiones En muy pocas ocasiones En RuPaul's Drag Race Se ha dejado escuchar La voz del productor Detrás En el confesionario Interactuando con la Queen Que está entrevistando En esta ocasión A Drede En varios momentos Se dejó escuchar La voz de la productora En off Detrás de cámaras Hablándole a las chicas Y la razón Por la que se hizo Esto Es porque Esta productora Que fue Jacqueline Wilson Como ustedes saben Ella fue La que falleció Lamentablemente Tras perder Una enorme batalla Contra el cáncer En el pasado año Literalmente Jacqueline Falleció Una semana Después De que se haya Terminado De grabar La temporada Número 12 Las chicas De esta temporada Lo que más Sienten Es el hecho De que Jacqueline Falleció Y literalmente Se saca la noticia Todo el mundo Estaba pasando De verdad Pues el mal rato El llanto El disgusto El dolor Mucha gente Pues dando pésame Mucha gente Viviendo Su pequeño momento De despedir Y de decirle Adiós por siempre A una persona Que consideran Su amiga Y dicen las chicas De que A ellas Les dolió Muchísimo Por la cuestión Del secreto De que nadie Podía saber De que ellas Estaban En la temporada De ni siquiera Públicamente Poder haberle Decido adiós A Jacqueline Y eso de verdad Fue algo que me tocó Mucho el corazón Porque imagínense Ustedes que tan doloroso Puede ser Perder a alguien Que se portó Espectacularmente Bien contigo Porque dicen que Jacqueline Era de verdad Era la mejor productora De todas Que ella Amaba a todo el mundo Ayudaba a todo el mundo Era súper buena Con todo el mundo La grabación De la temporada 12 Termina Jacqueline Y fue a trabajar Hasta el último Día de grabación Aunque se estaba Literalmente Muriendo Hasta el último Día de grabación Jacqueline Nunca faltó Al trabajo Lamentablemente Pues su cuerpo Dejó ya de funcionar Una semana después Y falleció Su espíritu Elevó Y la perdimos Y de verdad Que para las chicas De la temporada 12 Fue algo muy duro Porque no pudieron Públicamente Dar condolencias No pudieron pasar Este dolor En público Para que el mundo Supiera de que ellas También habían tenido La oportunidad De conocer a Jacqueline Y dejar saber Que tan exquisito Ser humano Era Y es que no podían Por la cuestión De que tenían que estar En secreto El hecho de que ellas Habían calificado Para estar en la temporada Pero bueno Siento de que nunca es tarde Para celebrar Un buen alma Así que si las chicas Están tan dolidas Pues a partir de ahora Que celebren La vida Que celebren La carrera Y el trabajo De Jacqueline Wilson Así que también Siento que a veces El karma El destino Es como que une piezas Así que Me llama mucho la atención Que en este capítulo Donde estoy Casualmente hablando Del tema de Jacqueline Pues entonces Yo también les haya pedido Ayuda a inicios Para que apoyemos Entonces a donar Para estas chicas De las que les hablé En el comienzo De el video Que por favor También se sienta Un poco mejor Que podamos ayudarlas Para recuperarse Es la meta Que tengo Les pido Por favor Repito Voy a dejar Su cuenta De Instagram Acá En la descripción Para que ustedes Chequen Si pueden apoyar Al menos Con lo que ustedes Tengan a la mano En su GoFoundMe Por favor Ayúdenla Yo voy a estar colaborando Voy a hacer una donación También le voy a enviar Mi peluca Para que ella Pues pueda entonces Lucir una hermosa Cabellera larga Porque ha perdido Todo su cabello Les pido de corazón Que la apoyemos Creo que no se me haya Quedado nada Los amo con la vida Estoy sin tiempo Señores Ahora mismo Mi vida Es una locura Pero bueno No podía dejar De venir a grabar Me duele la garganta No sé si estaré Cogiendo grippies O el coronavirus Pero bueno Que Dios me ampare Los amo con la vida Y nos estamos viendo La próxima semana Con el capítulo 2 De la temporada 12 De RuPaul's Drag Race En la que yo Estaba su puesto de estar Y no estuve Ja 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 Los amo Chao